La nota editorial a continuación con el título, cuando no se respeta la autoridad. Cuando un pueblo asume vivir en el desorden, sin respetar las autoridades, despadas a las leyes y con actitudes se enfrenada, lo menos que puede ocurrir es que se pierda el control. Es decir, un pueblo sin principio de autoridad cae en el libertinaje que reproduce episodios degradantes. Lo que estamos viviendo en Vanilla es preocupante. La mayoría se burla de las autoridades y como si la pandemia del coronavirus no existiera. Persisten las violaciones a las medidas sanitarias, incluyendo el toque de queda. Entonces, ¿cómo prevenir y contrarrestar el COVID-19 con un pueblo inclinado a la cherte y con autoridades permisivas que en vez de imponer el orden, salen a buscárselas? En Vanilla estamos arriba, ocupamos el primer lugar en positividad de contagios y esto al parecer va para largo, según lo que observamos el pasado fin de semana, donde a través de las redes sociales pudimos contemplar las fiestas clandestinas o private party atestados de jóvenes. Un secreto a vos es porque todos conocen dónde son realizados y quiénes son los organizadores. Lo peor es que los teteos, fiestas y bementinas clandestinas no han parado, pese a las apetencias de las autoridades y pese a las escalofriadas cifras de muertes que se registran. Somos las provincias con el mayor número de contagios de todo el país y sin embargo, lejos de mediental a los mozavetes, esto parece ser un aliciente para jugar a las ruletas rusas o tentar a la muerte, por lo que nos muestra un video que se volvió viral desde el pasado domingo, cuando en esta ciudad se observa un lugar que aparenta ser una finca privada donde decenas de jóvenes lucen agrupados sin mascarillas y sin distanciamiento con música, tragos y otros elementos que utilizan para su diversión. Y como si esto no bastara, en medio de la franca chela desbordada, se escucha la voz del DJ cuando se burla del presidente de la República. Es por culpa de estas acciones y responsables que la provincia de Peravia cuenta con el nivel más alto de contagios a nivel nacional. Obviamente el caso se torna más grave puesto que, según las denuncias hechas llegar a Peravia Noticias, existe una supuesta complicidad por parte de agentes policiales frente a este desacato social que se reproduce de manera bochornosa. Según fuentes confiables, algunos agentes hasta se prestan para trasladar a los fiesteros en horas de toque de queda. Esto según la fuente a cambio de preventas. De ahí, el llamado urgente a la gobernadora provincial, al comandante regional de la Policía Nacional y a quienes les duela la salud de la población manileja. Baní está fuera de control y de nada sirve la campaña de vacunación, la inversión del gobierno y la promoción para crear conciencia sobre la importancia de vacunarse, porque un grupo de individuos para reaccionar y tomar conciencia de la situación tiene que pasar por un hospital para ver las unidades de cuidados intensivos atestadas de personas acentuadas con tanques de oxígeno y a punto de morir, como pudo observar el DJ que se burló del presidente Luis Abinader durante la realización de una fiesta clandestina en el horario de toque de queda. Este, cuando acudió al hospital Luis Eduardo Adal, se dio cuenta de lo que está pasando y pidió disculpas al jefe del Estado. Es lamentable que para querer haya que pasar por ver como santo Tomás de Aquino una realidad que estábamos sintiendo en nuestra propia comunidad. Y bien, señores, hasta aquí la nota editorial titulada en la tarde de hoy cuando no se respeta la autoridad. Y hasta aquí también esta primera emisión de Espera de Noticias correspondiente día martes, 22 de junio de este año 2021. Les acompañó José Miguel Ortiz. Pasen ustedes la mejor de las tardes.